Hola amigos de Facebook y Twitter, no se pierdan este miércoles a las 23.30 horas por canal 12 de CCC, el programa número 653 de Show One. Tenemos un montón de notas para compartir con todos ustedes porque estuvimos en la fiesta de lanzamiento de temporada de InterTourist. Además, un nuevo espacio abrió sus puertas en Tucumán. Te estoy hablando de G y por supuesto vamos a mostrarte todo lo que pasó esa noche. Este miércoles 23.30 horas por canal 12 de CCC, como siempre aquí en Show One, marcando la diferencia.